la edición número 37 de la FENALI, con un total de 250 presentaciones editoriales, más de 150 presentaciones artísticas y con la presencia de 127 casas editoriales. Este año tenemos la variante de que ocuparemos prácticamente todos los espacios del edificio carolino, el primer patio, incluido por supuesto el salón de proyecciones, el segundo patio, el tercero y como siempre tendremos las actividades, el gimnasio por supuesto y las actividades que organizamos de manera recurrente en la Plaza de la Democracia, en el camión.